Con la mirada puesta en los Juegos Nacionales Prejuveniles previstos en la provincia de Guayas a fines del mes de agosto, los escaladores Oro y Grana entrenan en el muro del complejo Ciudad de Quito en la Vicentina. Los trabajos los realizan de lunes a viernes de 16 a 20 horas, bajo la supervisión de profesores como Jairo Toledo, Jorge Prado y César Aulestia. Bueno, las personas que van a competir en Prejuveniles en todas las provincias, los deportes están bien preparados, es una competencia dura, pero Pichincha siempre se ha destacado por tener un equipo fuerte y los muchachos están bien motivados, entonces están entrenando súper fuerte ya. Los escaladores Oro y Grana que actuarán en el certamen Prejuvenil son Domenica Aro, Darmac Regifo, Angie Ortega, Andrea Calderón, Dani Valencia, Matthew Cisneros, Jesús Borbón, José Argoti y Antoni Giriart. Ya voy en dos años de menores y este primer año de Prejuvenil en menores gané medalla de oro en dificultad en el primer juego y en el segundo también de dificultad medalla de oro. Por otra parte, el complejo Ciudad de Quito está abierto para que el público aficionado, amante de la escalada deportiva, pueda realizar sus prácticas sin ningún contratiempo y bajo la supervisión de entrenadores capacitados. Exactamente, la gente que viene y no sabe nada aquí en concentración, estamos con toda la buena voluntad de enseñarles y darles la facilidad para que usen las instalaciones del complejo de escalada.